Música ¿Cuántas faltas hace un hombre como Camilo en tiempos como estos, como las que Hugo vive hoy? Yo creo que hace mucha falta, ¿no? Alguien auténtico del pueblo que represente lo mejor. Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Hoy comenzó en la Asamblea General de Naciones Unidas el debate de la resolución sobre el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Un importante cita todos los años en el cónclave más importante de las Naciones Unidas y que siempre representa también un nuevo escenario de batalla para nuestra política exterior. De lo que ha ocurrido hoy, de las intervenciones que se han hecho de los elementos, por supuesto que denuncia esta resolución, estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda. Que tengo el placer de estar compartiendo con la compañera Ana Silvia Rodríguez Abascal, subdirectora general de Asuntos Multilaterales y de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y con el compañero Royden González Maestrade, director de Asuntos Legales y Análisis de la Dirección General de Estados Unidos del propio Minrex. Con ellos estaremos compartiendo nuestra emisión de hoy. Tendremos algunos resúmenes de las intervenciones de esta jornada en Naciones Unidas. Y por supuesto, el análisis y la aproximación a lo que puede ocurrir mañana también en este escenario. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Y antes de entrar en el importante tema de esta tarde, vamos como es habitual a nuestra sección, la noticia del día. Hoy se han contabilizado más de 90 muertos asesinados por las bombas israelíes en la franja de Gaza en la Palestina ocupada. Esta noticia, por supuesto, es parte ya de la realidad cotidiana de hace más de un año en esa región del mundo. Pero sin duda es titular, sigue siendo titular en los medios de comunicación internacionales esta lamentable noticia. Al menos 93 personas murieron en un ataque masivo israelí en el norte de Gaza el martes por la mañana. El ataque alcanzó un edificio residencial de cinco pisos en Beit Laia que albergaba a unas 200 personas según la oficina de medios de Gaza. El Ministerio de Sanidad afirmó que entre los muertos hay al menos 20 niños y que decenas de personas siguen aún desaparecidas. Israel lleva semanas librando una operación terrestre a gran escala en el norte de Gaza, principalmente en los alrededores del campo de refugiados de Yabalia. Durante el fin de semana las FDI allanaron el hospital Kamal Atwan, el último en funcionar y que se encuentra desbordado por los heridos, y detuvieron a decenas de médicos. Además, el lunes los legisladores israelíes votaron a favor de prohibir que la agencia de refugiados de la ONU que ayuda a los palestinos opere dentro de Israel. Asimismo, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que ha sufrido un ataque con gas lacrimógeno por parte de Israel en Cisjordania. Bueno, es la noticia del día, triste noticia la que sigue ocurriendo allí en Palestina. Por cierto, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla intervino en una sesión abierta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que trataba precisamente del tema de Palestina ratificando la posición de Cuba contraria al genocidio que se comete contra el pueblo palestino llamando a la paz en el Oriente Medio. Esa es nuestra noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda. Hablemos entonces de lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas en el debate sobre el bloqueo de Cuba. Bueno, como cada año la Asamblea General de Naciones Unidas ha debatido, ha comenzado a debatir en la jornada de hoy la resolución que plantea el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba como centro del debate de Naciones Unidas. Antes de hablar con mis invitados de esta tarde, yo les propongo ver un resumen de algunas de las intervenciones que ocurrieron en la jornada de hoy allí en el plenario de Naciones Unidas. La comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños apoya la aprobación del proyecto de resolución A-79-L6 titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba e insiste en que es incongruente aplicar medidas coercitivas unilaterales que no estén respaldadas por el derecho internacional ni en la letra, el espíritu o los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Como actores responsables de la comunidad internacional, todos los Estados miembros tienen la obligación de respetar el derecho internacional. Levantar el embargo impuesto a Cuba es la única manera de restablecer la confianza, algo que nuestro mundo necesita urgentemente y promover así un clima que propicie el diálogo constructivo, el cual a su vez contribuiría a fortalecer el multilateralismo. En este sentido, reiteramos nuestro llamado a que urgentemente se retire a Cuba de la lista de países elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se consideran estados patrocinadores del terrorismo. Todos conocemos de la solidaridad y la amistad de Cuba, pero no sabemos nada de su terrorismo. La inclusión de Cuba en esta lista, por ende, no solo representa un daño para la reputación de ese país, sino que también es uno de los motivos más recientes por los cuales se ha apretado el embargo. Debido a esta clasificación, a Cuba le ha resultado sumamente difícil realizar transacciones bancarias internacionales, con independencia de que sea con empresarios privados, con empresas privadas o con estados. México considera que la restricción de exportaciones, la eliminación de determinados beneficios comerciales, el entorpecimiento de la entrega de asistencia humanitaria y los obstáculos para la obtención de créditos en instituciones financieras internacionales son todas medidas injustificables e injustas que deben ser suspendidas. Solo así podremos ayudar a dar un paso decisivo hacia la consolidación de un hemisferio más próspero y competitivo, pero sobre todo más justo y pacífico, compuesto por naciones soberanas. Como muchos estados, Granada ha compartido una relación profunda de larga data con Cuba, una relación muy cercana. Las contribuciones altruistas e intangibles de Cuba han aportado un gran valor a la comunidad del Caribe, un valor añadido también para los demás países de la región de América Latina y también ha sido un gran aporte para otros estados miembros de la comunidad internacional a mayor escala. Además, es casi inimaginable, señor presidente, pensar en los ámbitos como la cultura y el deporte, la salud, la medicina, las intervenciones humanitarias a lo largo y ancho del mundo y son apenas unos cuantos ámbitos, de hecho. Los Estados Unidos intenta presentar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo. Esta es una mentira, no tiene fundamento. Esta medida de Estados Unidos no tiene nada que ver con los esfuerzos internacionales de lucha contra el terrorismo o contra sus patrocinadores. Es sencillamente muestra del doble rasero político de los Estados Unidos del embargo ilegítimo e inhumano contra una isla que defiende la libertad. Cuba ha cumplido con sus obligaciones internacionales buscando soluciones políticas, defendiendo el mantenimiento de la paz y la seguridad. Un fin definitivo del embargo beneficiaría a los pueblos de Cuba y de los Estados Unidos también. Y en general mejoraría las relaciones internacionales a nivel regional y mundial. Seguimos firmes en nuestra postura. Bueno, son algunos de los más de una treintena de discursos que se escucharon hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas apoyando la resolución cubana contra el bloqueo de los Estados Unidos. Pero, ¿qué dice esta resolución, Ana Silvia? Casi siempre hablamos, se apoya, apoyo abrumador, apoyo mayoritario a la resolución cubana contra el bloqueo. Pero, ¿cuál es la esencia de esta resolución? ¿Hacia qué apunta esta resolución que cada año se presenta en Naciones Unidas? Buenas noches, Randy. Buenas noches a los televidentes y a los radio oyentes. Yo quisiera, antes de adentrarme en lo que contiene nuestra resolución, decir que esta resolución se presenta en un escenario internacional sumamente complejo, a los que Cuba adicionalmente ha tenido que enfrentar un recrudecimiento exacerbado del bloqueo con medidas de máxima presión, con medidas diseñadas quirúrgicamente para causar malestar, para causar angustia, para causar carencias a la población cubana. Esta es la trigésima segunda ocasión que Cuba acude a la Asamblea General y presenta su resolución. Ahora, ¿qué es lo que contiene la resolución? Yo diría que lo esencial de la resolución y lo más importante es su título, y es en la esencia de lo que defendemos en definitiva en este proceso. La resolución cubana se titula Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba. Por tanto, la resolución tiene un mensaje muy claro al gobierno de los Estados Unidos que debe poner fin a la política hostil hacia nuestro país. También con ella defendemos los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio de igualdad soberana y el principio de no injerencia en los asuntos internos. También se defienden otros principios recogidos en otros instrumentos jurídicos internacionales, entre ellos el principio de la libertad de comercio y de navegación. La resolución cubana recuerda también las declaraciones aprobadas por las cumbres de jefes de Estado y gobierno de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Y para nosotros es muy importante que el consenso regional que existe, que es un consenso consolidado con relación al tema, quede reflejado acá en esta resolución. Recordar que en la última cumbre, en la octava cumbre de la CELAC que tuvo lugar en San Vicente y las Granadinas, su declaración final acordó un párrafo relativo al bloqueo, y no solo al bloqueo, sino también a la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Pero también hubo una declaración especial dedicada solamente a este tema y que tiene un título muy similar a nuestra declaración. La resolución, por supuesto, también hace referencia a otras declaraciones, a otras resoluciones que han aprobado otras organizaciones internacionales que han aprobado gobiernos con relación a este tema. Recordar que durante el año 2024 ha habido un sinnúmero de declaraciones y resoluciones aprobadas en diferentes foros internacionales por diferentes gobiernos, parlamentos, partidos políticos, apoyando la demanda de Cuba de poner fin a esta injusta política. Y yo voy a señalar cuatro porque sé que no hay mucho tiempo para referirnos y creo que Rodney también más adelante se referirá a algunas de ellas. Tenemos la 19 Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que en su documento final hay unos párrafos dedicados al tema Cuba y en particular se solicita el levantamiento del bloqueo y la salida de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Esta cumbre tuvo lugar en Uganda, en Kampala, también a principios de año, en enero. También la tercera Cumbre Sur, que tuvo lugar igual en Uganda en la misma fecha. Hay también en su documento final unas referencias al tema donde se exige el levantamiento del bloqueo a Cuba. Importante señalar la 37 Cumbre de la Unión Africana, donde todos los años aprueban una resolución demandando el fin del bloqueo a Cuba. Y la 28 Cumbre del ALBA, que también hace referencia al tema. Asimismo, el texto expresa preocupación porque a pesar de las 31 resoluciones aprobadas sobre el tema, el bloqueo a Cuba se mantiene y también por el impacto que tiene tan negativo en la población cubana. Expresa también por preocupación por el carácter extraterritorial que tiene el bloqueo que lesiona la soberanía y los intereses particulares de determinados estados. Y de esa manera se desmonta el manido argumento de los Estados Unidos de que el bloqueo es una cuestión bilateral y por tanto la Asamblea General y las Naciones Unidas no tienen nada que decir en este conflicto. En el mismo se toma nota también del informe del Secretario General que se presenta como soporte al debate que está teniendo, que transcurrió en el día de hoy, continuará mañana para la consideración del tema. Pero sobre el informe del Secretario General yo me voy a abundar más adelante. Y finalmente, bueno, la resolución para que el tema continúe, se incluye el tema en el periodo de sesiones siguiente, que será el 80 periodo de sesiones de la Asamblea, y vuelve a solicitar al Secretario General que elabore un informe de seguimiento a la resolución. Esto es a grandes rasgos, grosso modo, lo que incluye la resolución que presentamos todos los años. Es una resolución, pudiéramos decir, directa, concreta, pero que tiene un peso importante en Naciones Unidas. Pocos temas tienen tantos oradores y tienen tantos votos como tienen siempre las votaciones de esta resolución. Sí, y una cosita que olvidé, es la única resolución en las Naciones Unidas que nombra a Estados Unidos. Por su nombre tan claramente y tan explicado, es la única resolución que lo hace. Bueno, por eso me gustaría preguntarle a Rony, que es el experto en temas legales acá, ¿no? Y que usted señalaba un tema que me parece muy importante, Ana Silvia, y es que deja claro en el título que se trata del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Sin embargo, siempre en la defensa de Estados Unidos habla de temas bilaterales. Incluso los traductores de Naciones Unidas, escuchábamos ahí, a veces dicen embargo, aunque los diplomáticos digan bloqueo, los traductores dicen embargo a la palabra bloqueo. ¿De qué se trata realmente lo que Cuba denuncia cada año en Naciones Unidas? ¿Es bloqueo o es un problema bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, Rony? Bueno, ante todo, buenas noches. Es un honor estar acá compartiendo esta mesa con la audiencia, contigo y con mi colega Ana Silvia. O sea, yo creo que como hemos puntualizado en otros programas de lo que se trata, cuando hablamos del bloqueo estadounidense, en realidad es una política mucho más amplia que tiene como base la hostilidad y el bloqueo es uno de otros componentes que Estados Unidos pone en vigor con el objetivo expreso de hacer colapsar la sociedad cubana. O sea, esto es importante que la audiencia lo tenga en cuenta. Existe el bloqueo, pero existe también la subversión política ideológica, existe la propaganda contra el pueblo cubano, existen las agresiones y recientemente conocimos de la decisión de una jueza de exonerar de culpas a un ciudadano de origen cubano residente en Estados Unidos que ametralló la embajada de Cuba en Washington. No podemos pensar que las agresiones pasaron y pertenecen a una década, a las primeras décadas de la revolución, recordaremos Playa Girón, pero hay todo un historial de agresiones contra Cuba. Y entonces están los aislamientos o los intentos de aislamiento político-diplomático de Estados Unidos contra Cuba. Se trata de una política totalmente integral en la que el bloqueo forma parte esencial y es una herramienta fundamental, con el objetivo, en primer lugar, de hacer para Cuba un costo por su decisión de ser soberano e independiente. Mostrarle al mundo y principalmente a países del hemisferio occidental el costo que adoptar una política de desafío exitoso a la política hegemónica de Estados Unidos en el hemisferio occidental tendría para esos países también. Y por supuesto es crear las condiciones necesarias de deterioro de las condiciones de vida del pueblo cubano, de irritación social para el avance de otros instrumentos como pueden ser la propaganda y la subversión. Por supuesto que solo en condiciones de trabajo extremo, de vicisitudes extremas del pueblo cubano, otros instrumentos también tienen sentido. O sea, cuando las personas, cuando los cubanos estamos en la cola desesperados, no ha venido el gas en la bodega, por ejemplo, la leche de nuestros hijos no ha llegado todavía, estos son momentos que se saben, producen irritación. Y por supuesto encima de esto se forman otras políticas, tienen lugar otras políticas, como por ejemplo puede ser mencionada la propaganda en redes sociales digitales como lo es hoy. Hoy en los discursos escuchábamos incluso alguna referencia a los elementos actuales de esa política. Se hablaba incluso por alguno del efecto de la reciente situación energética del país y hacían alusión a esa situación vinculada precisamente al bloqueo de los Estados Unidos allí en el escenario de Naciones Unidas. Y es por diseño, o sea, esto es importante también conocerlo, que estas consecuencias que está teniendo la política estadounidense sobre los cubanos es por diseño. Es la idea desde el punto de vista de Mallory, todos recordamos el infame memorando aquel de abril de 1960. A mí me gustaría hacer referencia a otro documento de la historia diplomática estadounidense menos conocido de 1964. El entonces subsecretario de Estado, George Ball, conceptualizó la política hacia Cuba como un programa de negación económica hacia Cuba, un programa de negación de recursos. Y precisamente mi colega Ana Silvia mencionaba el componente extraterritorial del bloqueo. Y este diplomático estadounidense reconocería a partir de la dependencia externa que Cuba tenía del bloque occidental que la política estadounidense debía estar orientada precisamente a negar recursos provenientes del bloque occidental, considerando que los crecientes vínculos de Cuba con la Unión Soviética quizás serían un elemento que sopesarían esta política, pero debería ser prioridad del gobierno estadounidense negar partes y piezas, tecnologías, equipos, dado que en 1959 Cuba dependía tecnológicamente desde el punto de vista productivo de Estados Unidos y otras potencias occidentales. Y en ese entonces no existían los procesos de globalización hacendrados que vinieron después y que prácticamente desconectaron todas las finanzas, todo el comercio exterior, todo el intercambio de mercancías en el mundo completo y por lo tanto ese efecto se hacía más allá del escenario occidental. Y para Cuba esto se hizo más visible después de la caída del campo socialista europeo, por supuesto, en lo que Estados Unidos aprovechó para apretar las clavijas sobre la economía cubana, considerando una vez más la dependencia que entonces teníamos del bloco occidental. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué no hemos restaurado el sistema electronegético nacional si las piezas son tan viejas? Bueno, es que la reorientación completa que tuvimos que sufrir en las primeras décadas de la revolución hacia el campo socialista implicó un costo para Cuba también. Pero después de la caída del campo socialista hubo que reorientar nuevamente la tecnología, de los equipamientos, de las industrias de la economía cubana. Y los estadounidenses considerando eso hicieron aprobar dos leyes que son fundamentales para entender la arquitectura del bloqueo estadounidense que son las leyes Torricelli y Hans Burton de 1992 y 1996 respectivamente. La primera es clave para entender el componente extraterritorial del bloqueo, pues prohibió a empresas con bajo jurisdicción estadounidense situadas en terceros países lidiar con Cuba. Y esto es importante porque en aquel momento Cuba importaba alrededor de 700 millones de dólares en términos de insumos para la industria farmacéutica cubana. ¿De subsidiarias estadounidenses? De subsidiarias estadounidenses. Prohibió también que barcos que tocaran puertos cubanos tocaran posteriormente puertos estadounidenses en un marco de 180 días. Entonces aquí, tú hablabas de la globalización, es una decisión muy complicada para un comerciante de un tercer país negarse a entrar en la economía más importante del mundo durante 180 días. Significa incremento de los costos para sus operaciones y es una decisión que generalmente se revierte en contra de Cuba. O sea, las navieras prefieren no lidiar con Cuba, evidentemente. Los puertos más importantes del mundo, buena parte de ellos, están en Estados Unidos. Y la ley Helms-Burton, que tiene tres títulos de sus cuatro dedicados íntegramente al carácter, o sea, que refuerzan el carácter extraterritorial del bloqueo. El título uno, es importante que la población cubana lo conozca, orienta básicamente a la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos a recabar información sobre las operaciones exteriores de Cuba con terceros países, con niveles de detalle. Quienes son nuestras contrapartes, a quién le debemos dinero. Y todo esto, por supuesto, para engrasar después una maquinaria de persecución terrible financiera, económica, en su conjunto, contra Cuba. Hay una instrucción expresa a las entidades financiero-bancarias internacionales de negar recursos al gobierno cubano, o sea, de negarle préstamos al gobierno cubano y con multas y medidas punitivas, no solo para Cuba, sino para los gobiernos de estos terceros países que se aventuren en lidiar con Cuba, prestar dinero a Cuba, etc. Está el título tres de la ley Hans Burton, que prevé demandas judiciales en cortes estadounidenses para aquellas compañías que han lidiado, establecido negocios con Cuba, y evidentemente esto tiene un sentido de persuadir, de alguna manera, la inversión extranjera directa de terceros países en Cuba. Está el título cuatro de la propia ley que obliga o establece la base jurídica digamos para que el secretario de Estado de Estados Unidos niegue visas a aquellos empresarios de terceros países que lidien con Cuba, que tengan negocios con Cuba. Se ha dicho también, Ronnie, que incluso esta ley, entre sus principales elementos, está que le quita la potestad de política exterior que tiene el presidente de los Estados Unidos en el caso de la política hacia Cuba, traslada hacia el Congreso de esa facultad, y por lo tanto es una anomalía dentro de la propia política norteamericana. Bueno, ahí hay un matiz importante, y es que la ley Hans Burton efectivamente codificó el bloqueo, que quiere decir que puso en un solo cuerpo de ley la gran mayoría de las anteriores legislaciones vinculadas con el bloqueo, y le quitó la prerrogativa a la rama ejecutiva, es decir, al presidente de los Estados Unidos, de levantar el bloqueo en su conjunto. Pero es importante también que se conozca por parte de nuestro pueblo que la rama ejecutiva preserva amplias prerrogativas para flexibilizar el bloqueo, porque, como tú aludías de alguna manera, por la constitución estadounidense, la rama ejecutiva es quien conduce fundamentalmente a la política exterior. Por eso me gustaría después hablar un poco de qué ha hecho este gobierno en política exterior hacia Cuba, pero vamos a hacer un alto, y continuamos hablando con ustedes sobre la presentación de la resolución cubana contra el bloqueo en Naciones Unidas y los discursos que hoy se dieron allí en ese escenario. Durante un cuarto de siglo hemos sido espacio de denuncia de la irracional política de Estados Unidos contra Cuba. En sus propias voces, con sus propios rostros, nuestro pueblo ha podido aquilatar la calaña de sus enemigos, con el análisis de reconocidos periodistas, analistas y diplomáticos. En Estados Unidos lo único que ha hecho es reconocer el agua tibia que la política del bloqueo no había conseguido su propósito, que era derrocar a la revolución cubana. Hay que tener cuidado. Es verdad, fracasó en cuanto a que no destruyó la revolución cubana, pero el propósito era hacer sufrir al pueblo cubano. Hay documentos desclasificados del año 59 como el pueblo de Cuba apoya a Castro. El único modo de restarle apoyo es imponiendo sanciones, negándoles recursos, creándoles problemas, hacerlos sufrir. Aniversario 25 de la Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, y hoy fueron varias las organizaciones internacionales y también los países de todos los continentes que hablaron en el escenario de Naciones Unidas. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, la inclusión de Cuba en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo, estuvieron en el centro también de las opiniones, de los análisis que fueron vertidos en esta jornada. Escuchemos otro segmento de algunos de los discursos de la jornada de hoy en Naciones Unidas. Es escandaloso que los Estados Unidos, en lugar de poner fin a sus sanciones contra Cuba, las hayan acrecentado al incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. El bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba desde hace más de 60 años, le ha costado a Cuba centenas de miles de millones de dólares en daños y ha causado una grave catástrofe humanitaria. Esos actos hegemónicos, sin duda, serán objeto de la condena de la comunidad internacional que se manifestará al unísono. Nosotros siempre hemos practicado el multilateralismo, hemos defendido la justicia internacional, hemos apoyado a los países para que elijan su propio camino hacia el desarrollo según sus propias condiciones nacionales. Nos oponemos categóricamente a la hegemonía y a las políticas del poder. Hoy, como tantas veces antes, Brasil reitera su firme, categórica y constante oposición al embargo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba. Rechazamos también la amplia aplicación extraterritorial de leyes nacionales discriminatorias. El embargo ha causado un sufrimiento incalculable al pueblo cubano, ha obstaculizado el desarrollo sostenido de Cuba y, como en muchos otros casos similares, ha afectado principalmente a los más vulnerables. La persistencia de la medida afecta directamente el ejercicio de los derechos humanos del pueblo cubano, limitando el acceso a bienes esenciales como medicamentos y tecnologías indispensables para el desarrollo. Desde marzo de 2023 a febrero de 2024, apenas en ese periodo, el bloqueo le costó a Cuba más de 5 mil millones de dólares. Esas fueron las pérdidas. La inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, lista de los Estados Unidos, esto en enero de 2021, reforzó el embargo y agravó el impacto del mismo. Al incluir a Cuba en la lista, hubo mayores fricciones y frenos para los viajes. Ha evitado el flujo de capital a Cuba. Ha generado nuevas dificultades en el sector financiero y bancario del país y también en el comercio internacional, también ha afectado el acceso al crédito. Los Estados Unidos y las empresas extranjeras no han podido o no han tenido la voluntad de enviar alimentos, combustibles, medicamentos, equipos, tecnología a Cuba. El comercio de Sudáfrica con Cuba se ve entorpecido por el bloqueo estadounidense y por la aplicación extraterritorial de las sanciones a países terceros. El bloqueo estadounidense acrecenta los riesgos jurídicos, económicos, financieros y comerciales de hacer negocios con Cuba. Su aplicación extraterritorial sigue siendo una importante restricción al fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales. El bloqueo sigue siendo un importante obstáculo para que las empresas sudafricanas realicen negocios con Cuba. Sin embargo, las relaciones entre Sudáfrica y Cuba siguen sirviendo de modelo ejemplar de cooperación sur-sur. Sudáfrica ha robustecido su cooperación bilateral con Cuba y estamos buscando nuevos ámbitos de cooperación, por ejemplo, en el desarrollo de infraestructuras, en la agricultura, en la educación y en la ciencia y la innovación. Este asunto sigue revistiendo una importancia enorme y afecta al grupo africano y, de hecho, a África en su conjunto. Durante años, los jefes de Estado y de Gobierno de África en el periodo de sesiones ordinario de la Asamblea de la Unión Africana han reiterado su posición en la cual han solicitado que se levanten las sanciones impuestas al pueblo y al gobierno de Cuba. El grupo africano reitera su posición en el sentido de que las sanciones ilícitas y, especialmente, la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton son los principales obstáculos que se interponen en la consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en Cuba. También nos preocupa sobremanera la injusta inclusión de Cuba por los Estados Unidos en la lista de países que presuntamente abanderan el terrorismo, algo que ha exacerbado aún más las restricciones financieras impuestas a Cuba dimanantes de este bloqueo. Bueno, fueron otras de las palabras pronunciadas en la jornada de hoy ahí en Naciones Unidas. Una sesión en la que Ana Silvia se habló, se hizo referencia al informe del secretario general. Casi siempre para los cubanos es más conocido el informe que presenta Cuba cada año, que nuestra canciller, además, ante la prensa siempre presenta y que denuncia, entre otras cosas, esos 14 millones de dólares diarios que le está costando a Cuba el bloqueo y, por supuesto, el retraso al desarrollo de nuestro país. Pero, ¿qué valor tiene este informe del secretario general? ¿Cómo se conforma? ¿Qué valor tiene a la hora de presentar la resolución cubana? Bueno, Randy, como ya yo había señalado anteriormente, la resolución que nosotros presentamos todos los años en uno de sus párrafos operativos solicita al secretario general presentar un informe sobre el tema, en virtud de lo cual el secretario general se dirige y envía una nota a todos los estados miembros de la organización, a las agencias, fondos y programas del sistema de Estados Unidos para que le informen sobre la presentación de la resolución y sobre sus opiniones con relación al tema. Este año el informe que se está considerando en el debate contiene las respuestas de 157 estados miembros, incluyendo la respuesta de Cuba, que por supuesto es una respuesta más sustantiva porque podemos... Implicados directos. Exactamente, somos los implicados directos, pero también contiene las opiniones de estos 57 estados miembros, de 35 agencias, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas sobre, no solo sobre el impacto del bloqueo a Cuba, también a veces sobre el impacto del bloqueo a su país y sobre sus opiniones con relación a esta política. Yo quisiera también señalar que una de las respuestas es la respuesta a la Unión Europea, que son 27 estados miembros. Si lo sumamos, el informe contiene las respuestas de 183 estados miembros. Es decir, solamente 10 estados miembros no responden a la nota del secretario general. Y escuchábamos esta intervención, por ejemplo, del sudafricano, que decía, las empresas de mi país se ven impedidas de comerciar con Cuba, que es uno de los elementos que casi siempre está diciendo, bueno, el bloqueo, sí, es Estados Unidos, pero ¿por qué no comencemos con otros? Bueno, ahí lo está diciendo el embajador de Sudáfrica. Por tanto, este informe, además, que recoge de manera íntegra todas las respuestas, porque hay otros informes del secretario general que condensa, compendia, pero no. Este informe recoge verbatim la respuesta de los estados miembros y las agencias. Y este informe, como tú decías, sirve como base para el debate. Y en el día de hoy, cuando estábamos dando seguimiento al debate, nos percatamos. Es decir, que hay que los estados miembros que se pronunciaron en el debate tomaron en cuenta lo expresado por Cuba en su informe, pero no solo lo dicho por Cuba en su informe. También vimos opiniones, recogido información con relación a lo que expresaron las agencias, los fondos y programas sobre el impacto del bloqueo en el trabajo de estas organizaciones con Cuba. Entonces, es la importancia, yo creo, que del informe que se presenta. Además, otro valor añadido es que queda recogido en un documento oficial de las Naciones Unidas lo que piensan los estados miembros de la organización sobre el tema. Y todas las respuestas, no hay ninguna respuesta que acompañe a Estados Unidos. Todas las respuestas, con diferentes gradaciones, al final lo que piden es el levantamiento del bloqueo a Cuba. Es parte de esos elementos, pudiéramos decir, que la comunidad internacional expresa cada año en esta Asamblea General de Naciones Unidas y como decía la Silvia, es un documento que queda como demostración de esa posición de la comunidad internacional. Y no son muchas las resoluciones, además, que llevan incorporado un informe del secretario general cada año. Sí, exactamente. No son muchas las resoluciones. Es decir, hay resoluciones que lo piden. Es tradicional que pidan algunas resoluciones, pidan este informe, pero yo creo que ningún informe tiene este elevado nivel de respuesta, ninguno. Y trabajamos con muchos informes de Naciones Unidas. Si hay tiempo, Randy, yo quería leer a lo mejor un fragmento de una respuesta de la oficina del coordinador residente de las Naciones Unidas en Cuba y también de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Qué señalan ellos? ¿Qué señalan ellos? Bueno, la oficina del coordinador residente, que lo que hace es aglutinar, coordinar el trabajo de las agencias en el país, señala, durante decenios, Cuba ha demostrado avances y logros significativos en múltiples áreas de los objetivos de desarrollo sostenible con indicadores sociales líderes en la región. Existe un fuerte compromiso político para desarrollar y aplicar políticas y programas sociales. Sin embargo, en un complejo contexto internacional y nacional, el país se enfrenta a serios retos económicos y la calidad y sostenibilidad de lo conseguido está actualmente amenazada. Las sanciones impuestas por los Estados Unidos han tenido graves efectos negativos en las dimensiones económicas claves como la financiación, el comercio, la inversión, el acceso a la tecnología, el turismo, las remesas de los familiares. Estas restricciones colocan al país en una posición de desventaja que dificulta la gestión de situaciones complejas en contextos de desarrollo y de emergencia. La inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo en enero de 2021 también ha reforzado las prohibiciones preexistentes y exacerbado sus efectos negativos. En consecuencia, el bloqueo de los Estados Unidos representa un obstáculo sustancial al desarrollo sostenible de Cuba. Lo dicen las agencias aquí, es lo que ha dicho Cuba siempre, que el bloqueo es el principal obstáculo al desarrollo económico y social de nuestro país. También hay muchas referencias a los obstáculos que tienen las propias agencias aquí para ejecutar su labor. Y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo del 2021 junto con los efectos acumulativos de otras sanciones impuestas durante más de 60 años en el marco del bloqueo, el contexto de la recuperación tras las enfermedades del coronavirus, las actuales tendencias macroeconómicas mundiales de altos precios de la energía y los alimentos y la disminución de determinadas actividades económicas han repercutido gravemente en la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y yo quería señalar que Cuba siempre ha señalado que el principal obstáculo para el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano es el bloqueo a Cuba. Entonces yo creo que es muy importante conocer cómo piensan estas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con relación a esta política hostil hacia nuestro país. Alto Comisionado de los Derechos Humanos por un lado y Coordinador Residente de Naciones Unidas en Cuba por el otro refrendando precisamente, viendo en el terreno también esas consecuencias del bloqueo contra Cuba. Pero hay un elemento, Rony, que yo creo que este año se ha acentuado y es que en los discursos que hemos escuchado, los fragmentos que hemos podido poner aquí a disposición de nuestros televidentes se habla del bloqueo como política en su conjunto pero se hace énfasis particular en el tema de la presencia de Cuba en esa espuria lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. ¿Por qué ese énfasis? ¿Qué es lo que significa para el arreglamiento del bloqueo el estar incluido en esa lista? Bueno, ante todo yo creo que debe decirse que la inclusión de Cuba en esa lista es una ofensa al pueblo cubano que ha sido víctima del terrorismo organizado, financiado, estimulado desde Estados Unidos. O sea, Cuba cuenta alrededor de 3.500 fallecidos a causa del terrorismo cifra alrededor de 3.000 discapacitados a causa del terrorismo y esto debe ser dicho y enfatizado por nosotros hasta el cansancio y por eso es una ofensa para el pueblo cubano. Ahora, la decisión de Estados Unidos viene con una carga financiera muy grande y esto es fundamental. En las semanas siguientes a la decisión de Estados Unidos en enero de 2021 Cuba perdió alrededor de 45 relaciones bancarias financieras con entidades internacionales y hemos contabilizado en cuatro años de puesta en vigor de esta medida 1.064 negativas entidades bancarias financieras de mantener relaciones con Cuba. O sea, hay un efecto intimidatorio claro hacia el sistema financiero internacional que domina Estados Unidos, esto hay que decirlo. La arquitectura financiera internacional es dominada por Estados Unidos, por el régimen y las instituciones financieras son creadas bajo el diseño, monitoreo, financiamiento en buena medida de los Estados Unidos para ejercer control sobre ellas y establecer una arquitectura de influencia sobre la forma en que operan las finanzas internacionales. Entonces, como ejemplo del efecto práctico de esta medida y al mismo tiempo de la capacidad que tiene Estados Unidos para ejercer presión sobre la economía cubana, pero también para liberarla, me gusta mencionar el ejemplo del calificador de riesgo Moody's que en el año 2015 elevó a Cuba de situación estable a positivo. Después del reinicio de la relación. En virtud del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el proceso de normalización de relaciones y la exclusión de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Solo en virtud de esto nos calificaron a positivo. Y esto, por supuesto, va a crear, como lo hizo en su momento, un ambiente mucho más flexible para las inversiones internacionales de Cuba, no solo desde Estados Unidos, sino también desde terceros países. Incluso esos cuarenta y tantos bancos que inicialmente se salieron, que después han sido más, eran bancos que tenían relaciones con Cuba, incluso con el bloqueo. Incluso con el bloqueo. Es decir, que la lista lo que ha hecho es barrer prácticamente con esas posibilidades de operaciones financieras de Cuba y retrasar pagos, como se ha estado explicando. Teniendo el dinero en mano, no se ha podido pagar productos y servicios que el país necesita. Pagos totalmente legítimos, correspondientes al sistema empresarial cubano, las acciones del sistema empresarial cubano con actores internacionales que hemos tenido, bloqueados prácticamente en el sistema financiero internacional, sin poder contar con ellos de manera efectiva, porque estas entidades se han negado a procesar estos pagos. Pero está el impacto también al turismo. Se ha hablado de este sistema de cesión de visados de Estados Unidos, esta, por sus siglas en inglés, que beneficia a cuarenta y tantos países, fundamentalmente de Europa y de Asia y Oceanía, que tiene un costo para Cuba desde el punto de vista del turismo. El año 2023 implicó para, por ejemplo, la región del Caribe un boom del turismo. Un país como República Dominicana incrementó el turismo 11%. Sin embargo, Cuba, el turismo proveniente de Europa, disminuyó entre 62% y 69% porque los países que están bajo este programa, en lugar de beneficiarse de él, ahora tendrían que solicitar una visa si viajaron a Cuba antes de aspirar a entrar a Estados Unidos. Antes ella, con una solicitud electrónica, viajaba a Estados Unidos sin tener que ir a la embajada. Ahora tendrían que ir a la embajada si vienen a Cuba. Efectivamente. Y eso, por supuesto, incluso tengo amigos en Europa que me han dicho, hemos ido a agencias de viaje y nos dicen, pero mire, si va a Cuba, tenga cuidado porque le va a pasar esto. Y por lo tanto, eso es una medida que asusta a los supuestos, a los posibles turistas, ¿no?, al país. Hemos manejado informalmente el dato de alrededor de 300.000 ciudadanos a quienes se les ha negado la posibilidad de beneficiarse del esta con motivo de la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores de terrorismo. Pero además, yo diría que no solo amplía la base jurídica para mayores medidas coercitivas contra Cuba, como ya lo hemos visto, sino también que establece una percepción de Cuba como estado adversario de Estados Unidos, como amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es totalmente falsa. Daña, yo diría también, la cooperación no solo bilateral de Cuba con Estados Unidos en materia de aplicación y cumplimiento de la ley y específicamente en el área del contraterrorismo. Y entonces aquí cabe la pregunta, ¿a qué sectores beneficia una relación de este tipo entre Cuba y Estados Unidos que no sea de cooperación ante flagelos que son eminentemente internacionales? Tienen un impacto internacional. Y evidentemente hay sectores conservadores dentro de Estados Unidos y la extrema derecha de origen cubano, radicada fundamentalmente en el sur de la Florida, a quien no conviene un tipo de relacionamiento entre nuestros países que sea de naturaleza cooperativa, porque han utilizado precisamente el terrorismo contra Cuba como instrumento oficial en la política de los Estados Unidos contra Cuba. Y eso es parte también de ese espo que teníamos ahorita, la denuncia que hemos tenido que hacer a lo largo de estos años. Ahí aparecen algunos de los personajes que están involucrados en eso, más todas las tramas de ataques sónicos, etc., etc., para tratar de burlar, tratar de cambiar esa política de Estados Unidos contra nuestro país. Sí, sería importante también, yo creo, decir que, como tú decías, hay un rechazo internacional a la inclusión de Cuba en esta lista. La gente, los políticos del mundo, los grandes mandatarios, interpretan que es injusta esta inclusión. Hay cartas que han enviado intelectuales del mundo, hay una carta de alrededor de 600 parlamentarios, de 73 países, condenando la inclusión de Cuba en esta lista. Actos dinatarios, alrededor de 40 también se han referido a este tema en los últimos meses. Yo diría que la exclusión de Cuba de los países que no cooperan completamente con los esfuerzos antiterroristas, lo que ha hecho es despertar un rechazo internacional a la cuestión fundamental, que es que Cuba sigue incluida en la lista que verdaderamente importa. El propio Ayuntamiento de Estado tuvo que reconocer que no hay y, sin embargo, no han podido retirar. Es decir, se suponía que todavía al presidente Valle le quedaban algunas opciones para hacerlo. Y dentro de los Estados Unidos, es importante decir que también hay mucho rechazo. O sea, hay una carta de 46 congresistas estadounidenses solicitándole al presidente la exclusión de Cuba de esta lista y en las resoluciones que en los últimos años se han ido aprobando a nivel local en diferentes estados y ciudades en los Estados Unidos, en cifras alrededor de 100, más de 70 han incluido también la exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo como petición al presidente de los Estados Unidos. Entonces, hay un rechazo que es internacional, pero también interno en Estados Unidos. Pero eso se escuchó también hoy ahí en el pleno de Naciones Unidas y de seguro se escuchará mañana cuando continuará este debate de la resolución cubana contra el bloqueo. Hacemos un alto y regresamos con ustedes para los últimos minutos de nuestra mesa redonda. Más de 20 años informando y valorando los acontecimientos que han estremecido la región y el mundo. Con el testimonio de los protagonistas y el análisis de reconocidos académicos, periodistas y otros invitados. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, escuchemos otros de los discursos que se pronunciaron hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas y que apuntaron a ese rechazo mayoritario, abrumador del mundo contra esta política. Ya son más de 30 años en los que nos congregamos en esta Asamblea General para de manera casi unánime exigir el levantamiento completo, inmediato e incondicional del bloqueo económico, comercial y financiero que de manera criminal es aplicado desde hace más de 60 años contra la República de Cuba y que afecta en todos los ámbitos de la vida al pueblo cubano. La comunidad internacional reconoce la ilegalidad de este bloqueo que viola de manera flagrante toda norma de derecho internacional y la Carta a las Naciones Unidas. Un bloqueo que concentra el sistema de medidas coercitivas unilaterales más injusto, severo y prolongado que haya sido aplicado contra país alguno en la historia moderna. Se trata de un castigo colectivo calculado contra más de 11 millones de hermanas y hermanos cubanos que han decidido no doblegarse ante los chantajes y la coerción del régimen estadounidense. Se trata de un crimen planificado como parte de una política de máxima presión que tiene su raíz en la mentalidad supremacista de la doctrina Monroe y que sigue aplicándose sobre todo el continente americano hoy. Hoy ese bloqueo que se ha visto recrudecido tras la activación del título tercero de la ley Hans Burton se constituye en el principal obstáculo para el desarrollo de esa hermana nación latinoamericana. Vietnam de larga data se beneficia de la asistencia de Cuba y agradecemos en particular la prestación y el suministro de vacunas de la COVID-19 por Cuba durante la pandemia. Cuba tiene una historia dilatada y orgullosa de acción humanitaria al responder diligentemente a epidemias y catástrofes humanitarias. Durante muchos años personal médico y otros profesionales de la salud cubanos han estado en la primera línea dando asistencia a quienes la necesitan en particular en países en desarrollo. Cuba es un líder y un representante ejemplar de los países del sur al promover la solidaridad internacional y al contribuir a la cooperación sur-sur y al defender los intereses legítimos de los países en desarrollo. Exhortamos pues a los Estados Unidos de América que de inmediato retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y a que ponga fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto contra Cuba. Los que han impuesto el embargo suelen decir que es para apoyar los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo cubano pero la realidad es que el embargo mismo socava estos principios. Al imponer restricciones severas para el acceso a los bienes esenciales suministros médicos y servicios financieros para Cuba el embargo exacerba el sufrimiento del pueblo cubano limitando sus derechos económicos sociales y culturales. Entonces instamos a los Estados Unidos a que reexamine su política de sanciones y levante el embargo en su totalidad. De esta manera mostraría un verdadero compromiso con los derechos humanos permitiendo que el pueblo cubano pueda forjar su propio destino libre de presiones externas y limitaciones. Mi delegación seguirá votando a favor del proyecto de resolución que estamos examinando porque estamos convencidos del carácter justo de la posición cubana frente a la justicia y al castigo colectivo inaceptable que sufre el pueblo cubano amigo. Señor presidente todos los años la asamblea general renueva su pedido a los sucesivos gobiernos estadounidenses para que levanten el injusto bloqueo impuesto contra Cuba y para que retrocedan en esta política destructiva que consiste en imponer sanciones unilaterales ilícitas contra Cuba y pedimos que desistan de sus intentos por aislar a este país y por destruir su economía nacional y por privarlo de sus necesidades básicas en particular el abastecimiento de combustible al intimidar a los gobiernos y a las instituciones bancarias así como a las empresas comerciales empresas de transporte y otras y al atacar todas las fuentes de ingresos nacionales incluido el turismo el informe del secretario general muestra claramente que la comunidad internacional una vez más apoya definitivamente que se le ponga fin al embargo que lleva seis decenios una política de sanciones injusta e injustificada se considera que el embargo es una vulneración de la carta de Naciones Unidas y la soberanía cubana pues impide que el país pueda participar libremente en el comercio internacional esto tiene consecuencias para el proceso del país hacia el desarrollo sostenible todos los países deberían ser libres a la hora de participar en el comercio todo esto para en aras de la prosperidad de su pueblo además representa el sistema más grave una medida prolongada que se le haya aplicado a cualquier país y sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo de todo el potencial de la economía cubana el apagón debido a los problemas en la red eléctrica de Cuba en todo el país muestra este hecho pues la principal causa fue la falta de combustible que destaca el impacto brutal de este embargo económico y financiero mi delegación entonces insta a los pocos estados que siguen apoyando estas sanciones que atiendan el llamado de la gran mayoría de los que estamos aquí reunidos para que se ponga fin a este embargo anacrónico apoyemos la plena integración del pueblo cubano a la red financiera y comercial mundial bueno así señalaban varios de los países me quedan dos minutos para cada uno viendo este reclamo Ronnie de que estados unidos escuche a la comunidad internacional se está acabando la administración Biden que legado que saldo deja la política de esta administración hacia Cuba bueno yo creo que es un legado desafortunado porque básicamente el actual gobierno de estados unidos ha mantenido el esquema coercitivo de máxima presión contra Cuba en los ámbitos económicos comercial financiero subversivo también es triste este legado la Cuba sigue en la lista de estados patrocinadores del terrorismo la maquinaria de persecución del bloqueo estadounidense continúa sancionando a buques petroleros que conducen los combustibles a Cuba continúa el gobierno estadounidense demonizando a las brigadas médicas cubanas continúa el tejido empresarial de Cuba y de alojamientos en listas negras del gobierno estadounidense continúa el tratamiento negativo de Cuba en listas como las evaluaciones anuales que produce el departamento de estado sobre derechos humanos sobre terrorismo sobre la trata de personas con el propósito como aludiantes ampliar la base jurídica de coercitiva contra Cuba y demonizar en general desacreditar al gobierno cubano en nuestra mente permanecerá como parte de este legado funesto el oxígeno que se negó a Cuba en el año 2021 tenemos historias todos personales de amigos familiares de personas que fallecieron que no debieron fallecer si hubieran tenido a mano un insumo tan importante en aquel momento como fue el oxígeno y creo que en general el fenómeno migratorio por ejemplo se ha dado a conocer recientemente que alrededor de 700 mil cubanos migraron después con esta administración y esto es parte del legado del actual gobierno estadounidense también las rupturas familiares la imposibilidad de acometer para los cubanos los sueños personales en nuestro país que es lo que desearía la abrumadora mayoría de los cubanos y este es un costo que tiene que asumir el actual gobierno y sobre todo el siguiente tiene la oportunidad de escuchar a su propio pueblo como mencionaba ahorita cuando hacía referencia a las resoluciones y a la comunidad internacional en relación con cuál debería ser la política de Estados Unidos hacia Cuba para el beneficio de Estados Unidos de Cuba y de la propia comunidad internacional entonces ¿qué valor tiene Ana Silvia presentar por 32ª ocasión una resolución como esta ante Naciones Unidas? Bueno presentar esta resolución es un ejercicio que yo diría es obligatorio y necesario porque la respuesta es muy simple el bloqueo continúa el bloqueo se agudiza y por tanto mientras el bloqueo existe creo que es nuestra obligación presentar al máximo foro de la organización de las Naciones Unidas al foro más democrático y representativo de la organización de las Naciones Unidas la resolución cubana que demanda el bloqueo de Cuba nadie puede cuestionar o minimizar el mensaje que manda la Asamblea General de las Naciones Unidas al mundo con relación con relación a este tema es decir la comunidad internacional le está diciendo al gobierno de los Estados Unidos que tiene que poner fin a esta política hostil esta política que es unilateral que es viola el derecho internacional viola la Carta de las Naciones Unidas que tiene una incidencia extremadamente negativa en el pueblo cubano y por tanto debe cesar yo creo que también porque este mensaje de la Asamblea General a las Naciones Unidas nos sirve de acicate a nosotros para seguir adelante a pesar de las vicisitudes que tenemos a pesar de nuestras dificultades y de todos los problemas que día a día enfrentamos todos los cubanos porque yo creo que estamos seguros de la victoria y por tanto es importante seguir presentando la resolución y ese por supuesto es el espíritu que se ha escuchado hoy ahí en Naciones Unidas que se escuchará mañana en la segunda sesión donde ya se debe llevar a votación esta resolución de Naciones Unidas esperamos por supuesto una abrumadora mayoría del mundo al lado de Cuba en esta resolución y nosotros estaremos mañana de nuevo aquí en la mesa redonda siguiendo ese acontecimiento los discursos que allí se den la intervención del canciller cubano ante la Asamblea General y también por supuesto la votación que ocurrirá en la jornada de mañana allá en Naciones Unidas le agradezco a Ronyana Silvia haberme acompañado en esta tarde y nos vamos con imágenes del día que vienen desde Nueva York la ciudad donde se está debatiendo este tema y donde el mensaje de los norteamericanos pidiendo dejen a Cuba vivir y abajo el bloqueo está en pantallas de esa ciudad incluso en camiones pantallas que recorren la ciudad de Nueva York por estos días imágenes del día buenas noches la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Nueva York Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.